¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy yo. Bienvenidos un día más. Espero que estéis muy, muy bien. Como habéis visto en el título, Lizzie se va a arreglar las uñas. ¡Bravo! Esto es para marcarlo. Pues sí, en el vídeo de hoy vamos a poner a prueba uno de estos kits tan famosos de Wish, Aliexpress, Amazon, para hacerte las uñas en casa con poligel. No sé vosotros, pero yo estoy harta de ver un montón de vídeos como estos de aquí. Y al parecer esta nueva técnica de poligel, nueva, nueva para mí, parece ser muy fácil de hacer. Así que perfecto para ahora que muchos de nosotros no podemos movernos de casa y hacer que nos hagan las uñas a otro sitio. Me he comprado uno de esos kits súper económicos que al parecer te trae de todo, incluida una mini lámpara muy graciosa, lo vais a ver. Y se supone que aquí tienes todo lo que necesitas para poder hacerte estas uñas de poligel. ¡Súper fáciles! Tenemos experiencia con esto de súper fáciles, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a ver si realmente estos kits valen la pena, si son fáciles de hacer para una noob, una persona que no tiene ni idea de uñas o no. Así que, ¡vamos allá! ¡Vídeo! ¡Dentro vídeo! Chicos, esta idea de vídeo me la disteis vosotros. Si no me seguís por mi canal de vlogs, que es este de aquí. Vale, Liz, ya nos haremos una pesada con tu canal de vlogs. Ahí os enseñé que me hice hace poquito las uñas con gel en casa. Me hice unas uñas negras, muy fáciles. Y me encantó, con mi propia lámpara y todo eso. También de un kit súper económico que me compré hace mucho tiempo. Así que muchos de vosotros me dijisteis, Liz, si tienes que probar el poligel, ¿por qué no haces un vídeo probando el poligel? Y dije... Este canal, que es un canal donde ponemos a prueba todas las cosas, inventos y descubrimientos, para ver si funcionan, era perfecto. Hacía siglos que no me ponía estas gafas y no veo nada. Ya sabéis que cuando Liz se pone estas gafas es que vamos a estar investigando y poniendo a prueba un producto. Bien, el kit en cuestión es este de aquí. Estos kits varían poquito de unos a otros. Algunos van más completos que otros. Y varía también en el precio. Pero este en concreto lo podéis encontrar tanto en Wish como en Amazon como en Aliexpress. Lo único que varía es el precio y que tarda un poco más si lo compras en según qué webs. Había otros kits con muchas cosas más completas, pero yo la verdad es que ya tengo esmaltes de gel en casa, así que pensé que no me iba a gastar más el dinero en cosas que ya tenía. Pero si es la primera vez que vosotros lo vais a hacer y no tenéis nada de eso, pues buscad porque hay kits con más cosas, más completos. Este es el kit en cuestión. No me venía en una caja, no me venía en nada. Literal, me venía en esta bolsa. ¿No está mal? ¿Vamos a ahorrar dinero? Pues sí. Vamos a ir abriendo poco a poco y os voy a enseñar todo lo que venía en el kit. Y luego, obviamente, ¿vamos a tratar de hacer mis uñas? ¿Por qué no? Los que me habéis visto en mi blog ya sabéis que viene aquí porque os hice un pequeño spoiler y os enseñé el contenido de esta caja, así que ya lo sabéis. Antes de enseñaros lo que viene aquí, ¿por qué es característica esta técnica del poligel? Bueno, porque al parecer te lo puedes hacer de esta forma. Coges uno de esos tips, te pones el poligel, lo pones encima y luego quitas el tip y te queda la uña como si fuese tuya. Es muy fácil de limar, no es complicado como algunas acrílicas, o eso es lo que dicen. Queda fina, parece tuya, natural. Y al parecer la técnica es muy, muy, muy fácil. Así que, no sé, no lo sé. He visto un montón, montón de modelos y no tengo ni idea ahora mismo de cuál me voy a hacer. ¿Qué viene en el kit? Viene una de estas cajitas con todos los tips transparentes para ponerlas en tus uñas, para moldear el gel. Tiene un montón de cada una, porque al parecer tienes para hacerte bastantes. ¿Qué más venía? Bueno, venía. Viene la mini lámpara, me hice mucha gracia. Yo tengo una lámpara que tampoco es que sea muy grande, pero bueno, me la compré hace algunos años y es una cosa así. Pero esta, fijaos, qué cosa tan graciosa. Una mini lámpara, sí señor. Es esto de aquí. Y venía en el kit, en plan, no me lo esperaba. Pienso que igual poco útil si te quieres hacer toda la mano, pero está bien tenerla. Porque oye, si algún día me voy de viaje y no sé por qué, extraño motivo, me quiero llevar un kit para hacerme las uñas cuando estoy de vacaciones. Pues esta es la lámpara perfecta. Pues no para los cinco dedos, pero para los cuatro dedos. Es súper cute. Obviamente viene para poder cargar la lámpara. Y dentro viene muchas más cosas. Viene esto de aquí, que esto de aquí es lo que vas a necesitar para poder moldear el gel. Se abre por dos lados. En un lado, la brocha está en forma de lengua de gato, que esto va muy bien para moldear el gel. Como podéis ver aquí, en este vídeo, utiliza una brochita de esta manera, mojado en el líquido, para poder moldearlo y estirar el gel que te quede finito. Así que por un lado viene esto, aunque esto parece... ¡Leviosa! Viene también esta espátula, que bueno, no es en sí súper necesaria, pero te viene. Y esto he visto que en algunos vídeos se utilizan, pues simplemente para coger, depositar el gel y ponerlo en la uña. Que lo puedes utilizar con otra cosa. Pero vaya, ya que venía, pues estupendo. Súper elegante. ¿Qué más? Una lima de aquí, esto es muy útil, porque la verdad, a veces se pierden. Yo tengo una ya de estas que son con varias caras, pero una de estas gruesas lo vas a necesitar para luego moldear bien los lados y todas esas cosas del poligel. Así que te viene esta de aquí, que es 100-180. Sinceramente no tengo ni idea de qué significa, sé que es el grosor, pero no puedo especificar nada más, porque yo veo que la gente que hace estos vídeos dice Sí, es una de no sé cuánto, pero nunca explican de qué es. Y aquí ya tenemos el poligel en sí. Venían cuatro. Interesante, no te dice el color, va por numeración. Bueno, pues te vienen cuatro bases de estos de poligel, que uno era transparente, el otro era tipo rosita, muy clarito, el otro era como nude y el otro era blanco, creo. No estoy muy segura, porque pues no me acuerdo y no te vienen los colores aquí, solo te vienen numeraciones. Mal, muy mal. Y por último te viene una de estas piezas y diréis, ¿y para qué? Bueno, en algunos vídeos he visto que utiliza la pinza para... Algunos vídeos he visto que utilizan esta pinza como para aguantar el tip en la uña y entonces esto lo metes así, así, en la lámpara. Pero la verdad es que no lo he visto en todos los vídeos, solo en alguno, así que siento que no debe ser súper imprescindible. Pero bueno, supongo que si eres nude y no quieres que se te mueva y es como, no, pues te lo pones así, aguantas tu uña, el tip no se mueve y lo puedes meter. No sé si lo voy a usar o no, pero bueno, venía de regalo, así que why not. En otros kits, aparte de esto, lo que sería el poligel, también te viene el gel que te pones en la base y también el gel que te pones al finalizar para darle brillo. Yo no lo compré porque yo ya lo tengo. De hecho, tengo todas estas cosas de aquí, de gel, de cuando me hago las uñas en casa. Hace años, ¿eh? Que no las hago, pero bueno, lo tenía. Tengo estos de aquí, que es Base Coat y Top Coat, pero si no lo tienes, pues igual lo vas a necesitar, ¿vale? Aparte. Así que hay otros kits. Y luego, por otra parte, necesitas el líquido que es para ir mojando la brochita y poder ir estirando el gel y moldeando. Si no lo tienes, no te lo compres, no hace falta. Puedes utilizar alcohol, alcohol del de curar heridas, pero yo tenía este de aquí. Creo que esto es lo mismo. Son de esos líquidos para limpiar el gel cuando te queda ese residuo. Creo que eso es lo mismo, que no estoy al tiempo ni segura. Pero yo creo que sí, porque el ingrediente principal es alcohol. Así que es lo que voy a usar. Y después de tanta chachara, vamos a empezar con las uñas. Sí, señor. Vale, me acabo de dar cuenta que probablemente no pueda utilizar esta lámpara porque el cable es muy corto y no me llega. No me llega, no tengo el enchufe. Creo que funcionará, funcionará igual, solo que es chiquitita y tienes que hacerlo con cuidado. Voy a utilizar mi lámpara que tiene el cable más largo. Antes de empezar, os quiero enseñar algunas otras cosas que me compré también, porque me parecen que son muy útiles si te quieres hacer las uñas en casa. Por ejemplo, esto de aquí es un reembedor de esmalte permanente. Ya sabéis que cuando te haces las uñas de gel o cosas así, cuando te lo quieres quitar, lo que tienes que hacer es coger acetona pura, ponerle un algodón, ponértelo en las uñas, envolverlo con lo que tengas, si es papel de plata o si no, algunas cosas que venden. Compré esto de aquí, que ya te vienen unos sobres individuales. Y está muy bien, es muy práctico, así que también lo estaremos probando. Al parecer son unos sobrecitos que ya te vienen con un líquido especial para quitarlo, que debe ser acetona. Lo abres, te lo pones y lo envuelves y es como súper fácil de quitar. Tiene 200 unidades y es como para cuando no te quieres complicar mucho la vida, pues lo tienes todo aquí. Así que probablemente después lo probaremos a ver si funciona tan bien. Bueno, antes de nada, lo que hay que hacer, según he visto, es prepararte las uñas. Y esto ya es un poco opcional, pero si quieres, si eres de las que te gusta, separarte, retirarte un poquito para atrás las cutículas. Ya sé que hay mucha gente que no le gusta, hay gente que sí. Pues lo puedes hacer ahora. Lo que sí que es cierto es que tienes que quitarte como los restos de piel que tienes en las uñas, porque si no haces eso, las uñas no te van a aguantar, o sea, se te van a caer. Así que independientemente de si te quitas o no las cutículas, lo que tienes que hacer es quitarte las pielecitas que se te acumulan alrededor de aquí, de las esquinas de la uña, por ejemplo. Entonces, muy suavemente, hay que retirarlo. Yo lo hago con una de estas espátulas. Vale, una vez que lo tienes en todas, ya puedes escoger si cortarlo o no. Si tienes mucho exceso, pues puedes muy delicadamente si quieres cortarlo. Si no, pues no. Pero yo qué sé. Por ejemplo, aquí tengo bastante exceso. Pues cojo un poquito y muy delicadamente lo retiro. Bueno, voy a hacer eso en todas las uñas. Vuelvo cuando sea momento de empezar. Vale, como veis, ya tengo las uñas más o menos limadas. Me he quitado las pieles. Bueno, las he tirado un poquito hacia atrás. Tampoco me las he cortado apenas. Solamente se tenía algún trozo de piel muy grande. Y también me las he limado un poquito. Porque todo el mundo dice que cuando te tienes que poner el gel encima para que te dure más, tienes que coger una lima y pasarlo suavemente por la uña para quitarle la parte brillante de tu propia uña. Simplemente así, como súper, súper suavemente. ¿Vale? Lo bueno es que esta uña, al tener esta forma aquí redonda, pues te ayuda a poder hacerlo también en la cutícula. Así que muy suavemente lo pasas por aquí para quitarle la parte brillante. No es algo que me emocione demasiado, pero si quieres hacerte las uñas de gel, no te queda otra. Así que después de quitarle el polvo, lo que voy a hacer es coger una de estas toallitas que os decía que compré. Es para limpiar la uña y también cuando ya llevas el gel. Así queda perfecta las esquinas, porque si no, se puede levantar el esmalte. Y una vez que lo he aplicado en todas las uñas, ya están preparadas. El primer paso es ponerle la primera capa de base coat de gel. No sé si todo el mundo hace eso, pero yo he visto que hay que hacerlo. Yo tengo aquí el base coat y voy a hacerle una fina capa a todas las uñas. Y ahora esto lo voy a curar en la lámpara por unos... por un minuto más o menos. Vale, pues las uñas ya están, ya tienen la primera capa. Esto es otra cosa, ya se ven muchísimo mejor, ¿verdad? Bueno, puedes dejarlas así, solamente con una capa, ponerle tu esmalte. Pero lo que hemos venido aquí a probar es el paso de ahora. El poligel. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero voy a utilizar la toallita aquella que me había limpiado para quitarme los restos de pegajosidad que queda aquí. Y así es mucho más cómodo. Solamente con este paso es que las uñas se ven súper bonitas, más fuertes, geniales. Siguiente paso. Los cacharros estos de aquí. Y lo que hay que hacer es medirte tu uña y ver cuál te encaja en cada uña. Me da la sensación que es un poco... Tiene su truco. Porque no puede quedar ni muy pequeño ni muy grande. Entonces es como ahí donde viene lo difícil. Así que voy a intentar escoger la que mejor se adapte a mis uñas. ¿Esto tendría que ser el 3? Creo que el 2. Así que voy a hacer esto con todas las uñas. Vale, ya he escogido todas las uñas. Es decir, estas cositas que van a ir en cada uña. Y aquí es donde viene la parte... La parte fuerte, el plato fuerte. Ponerse las uñas de poligel. Hay diferentes métodos por lo que he visto. Ya estoy un poco confundida porque no sé cuál usar. Está este método de aquí, que lo que hace es ponerse directamente el gel en la uña. Y luego ponerse el tip este, aplastarlo y entonces aplanarlo. Método directo. Lo pone el poligel en la uña directamente. Pero luego también está el método este de aquí, que lo habréis visto en muchos sitios también. Que es ponerse el gel en el tip este, estirarlo bien y entonces esto ponerlo en la uña. Creo que lo que voy a hacer es probar cada uno de los métodos en una uña diferente. Y eso va a estar interesante. A ver cuál es más fácil, cuál funciona mejor y todo eso. Porque al fin y al cabo, yo no soy profesional, estos kits están hechos para poder hacértelos tú en casa como no profesional. Así que yo os voy a dar mi punto de vista como no profesional. Pero si tenéis alguna recomendación, dejádmelo aquí que yo lo voy a leer todo y así me ayudáis también a mejorar. Así que vamos a empezar con el método de ponerlo directamente en la uña. Pienso que igual es más fácil. Voy a poner un poquito de este líquido en uno de estos tarritos. Y vamos a empezar. Lo tengo ya aquí en orden todo, los que van a ir en orden, como podéis ver. Y aquí el líquido para ir mojando esto. Colores. Tenemos este de aquí, que no sé qué color es. Este es el color, ya podéis ver, rosita o new. Este está claro que es el color transparente. Interesante. Este es el color rosita claro. Y este, que por cierto, venía medio abierto y viene con residuos por todas partes. Este es el color blanco. Bueno, voy a empezar con esta uña. Creo que es más fácil que esta. No tengo ni idea. Voy a empezar por el color rosita. Y obviamente no me las voy a hacer todas iguales. ¿Qué hacemos? ¿Método directo? Pues venga, método directo. El método directo consiste en básicamente ponerse el gel aquí, directamente en la uña. Por eso es el método directo. Y luego ponerse el tip encima. El problema es que no tengo ni idea de cuánta cantidad hay que poner. O sea, estoy perdidísima. Pero voy a empezar por poco. Y entonces, aquí ahora... Ah, me he equivocado de uña, no quería hacer esta. Bueno, vale, pues nada, es igual. Vale, un poquito más. Y entonces ahora el método este, lo que consiste en poner esto de aquí. Creo que he puesto mucho, ¿verdad? Vale. Oh, pues no ha quedado tan mal. O sea, ahora, muy importante. Vamos a mojar en el líquido. Y tienes que quitar todo este residuo que ha quedado por aquí. Porque no mola. Vale, yo creo que esto está más que... Uy, limpio por los lados. Lo que más que se resbala. Os juro que esto se me resbala. Entonces, supongo que por eso trae la pinza. Tranquilos, no hay problema. Aquí. Pinza puesta. Y lo que he visto también que es súper importante es mojar. Y entonces, aplanar esto de aquí. Porque si no, se queda hecho un truño ahí. Y se queda súper grueso. Así que hay que estirarlo. Los tiras para que te quede todo como planito. Y homogéneo, claro. Y veis, aquí esto con el líquido se puede moldear y hacerlo como tú quieras. Más grueso, menos grueso, más largo, menos largo. Vale, hasta aquí parece fácil, ¿no? Y ahora, si parece que ya está, lo voy a curar en la lámpara. Deseándome suerte, chicos. Un minuto. Vale, chicos, la hora de la verdad. Como cuando habían pasado unos 15 segundos, me quité la pinza. Porque ya se había sujetado, entonces me la quería quitar. Quiero que veáis bien esto. No sé si esto lo he hecho muy grueso por la parte de la base o no. La verdad. Estoy un poco preocupada. Pero bueno, me ha quedado un poquito de residuo por aquí. Pero esto es fácil. Se quita así. Pues me lo puedo quitar hasta con los dedos. Vale. Y ahora viene la hora de la verdad. Esto me ha quedado muy bien, ¿eh? Fijaos. Muy grueso de la base. Pero bueno, es la primera vez. No me voy a deprimir. Si no queda bien, esto se limpia. De todo se aprende. Vamos a quitar esto. ¿Qué es? ¿Se quitará bien? Oh, my God. ¿Cómo se está quitando? Uy, esto queda un poco grueso. No es lo mejor del mundo. Pero ya veo los errores. Y es que pues, pues mira. Los errores son básicamente que apreté mucho de aquí. Y entonces ha quedado aquí todo en la base. Y que también se ha quedado aquí un poco como... Un poquito grueso por aquí. No demasiado. Creo que lo podemos hacer mejor. Así que vamos a probar otra uña. Y no os preocupéis. Luego esto lo vamos a limar. Yo creo que quedará mejor. Pero por lo pronto, para ser la primera vez estoy... Chicos, tengo una uña de poliger. No me lo puedo creer. Oh, my God. Y a ver... Pues yo pienso que es bastante resistente. No me lo creo. Vale, vamos a la siguiente. Ahora vamos a probar el método en el que pones aquí y luego estiras. No sé si esto es mucho o es poco. Vale, entonces. Lo pongo aquí en el tip. Coges tu liquidito bien de cerca. Vas mojando. Y lo vas estirando. Que quede homogéneo. Vale, si queda largo no os preocupéis. Porque pues luego lo podemos cortar. Yo no las quiero tan largas. O sea, en mi vida las he llevado tan largas. Bueno, creo. Pero sobre todo que no quedan gruesas. Es que no me gusta cuando quedan gruesas. Así que prefiero luego recortarlas. Así que yo creo que esto está súper bien estirado. Fijaos. Más o menos ha quedado bien. Voy a ponerlo aquí en la uña. Ah, este tiene un poquito de truco, ¿eh? Porque no puedes acercarlo demasiado. Entonces. Aquí. Apretando, pero tampoco demasiado. Vale. ¡Oh! Yo creo que está perfecto. Vale, creo que está perfecto. Lo voy a meter a curar. Vale, chicos. Ya ha acabado el tiempo. Vamos a ver. ¿Qué tal este de aquí? Este creo que ha sido más fácil que este de aquí. Sin duda. Vamos a ver si se quita bien. Uy, yo creo que esto está despegado. Vale. Ha habido un problema. No sé si lo podéis ver. Pero hay un hueco entre mi uña y el cacharro. No. Me había quedado bonita. Vale. Entonces. Es que no lo había apretado lo suficiente. Vale. Creo que no lo había apretado suficiente. Pero sinceramente. Ha quedado bien. O sea. Muy larga. Pero vale. Imaginaos si esto lo cortamos. Quiero que os hagáis a la idea. Porque así cuesta ver. Pero fijaos. Vale. Lo que es. En la base. Ha quedado perfecto. No se me ha hecho grueso. No se me ha hecho esta línea de aquí. Ha quedado muy bien. Más o menos. Así que estoy contenta. Siento que si la primera vez me queda así. Siento que es un buen paso. Ya tengo estas dos. Y ya habéis visto que la segunda ha sido mucho más fácil que la primera. Aunque he tenido el problemita ese de que se me ha quedado un poco despegado. Pero lo que es la base se ha quedado perfecto. Así que creo que mi problema ha sido que o no he puesto suficiente producto. O que no lo he apretado lo suficiente por miedo. Es lo que pasa la primera vez que lo pruebas. Yo lo que quiero es limar un poquito para ver qué tal queda. Yo creo que va a quedar bien. No está tan mal. No me gustan las uñas tan largas. Pero esta de aquí ha quedado bastante mejor que esta. Vamos a seguir probando chicos. Y luego ya vamos a hacer los toques finales. Pero quiero probar otra vez a ver si me sale bien. Siguiendo este método que creo que es el más fácil. Voy a hacer esta uña de aquí. Si es necesario puedes poner un poquito más. Como en mi caso. Que siento que ya me había quedado muy fina. Esto yo creo que es pillarle el truco. Saber cuándo queda muy gruesa y cuándo muy fina. El punto intermedio ¿no? Vale, puedes girarte para ver que esté más o menos todo bien esparcido. Y que no haya partes muy transparentes. Vale, yo creo que esta vez va a quedar bien chicos. ¿Ves? Está bien extendido. No está muy grueso. Voy a quitar todo el residuo que ha salido por ahí. ¡Listo! Lo metemos. Así es como se ve. A ver si este ha quedado mejor. Por lo pronto creo que esto sí que no hay espacio. Así que a ver si sale bien. ¡Oh! No ha quedado mal. Quiero decir. No ha quedado mal, mal. Mirad. Obviamente toda esta parte de aquí se tiene que recortar. Pero fijaos que en la parte de la base ha quedado bastante finito. No se me ha quedado demasiado residuo. Y creo que después con esto se puede limar. Luego ha quedado un poquito aquí de agujerito. No mucho. No está mal. Dejadme que me las lime. Me las corte. Y a ver qué tal ¿vale? Vamos a hacerlas un poco más normales. Lo único que voy a hacer es cortarlas a una medida larga. Larga. Pero no súper larga. Y este residuo de aquí. Vamos a ver qué tal se sale. No cuesta. Bueno pues ya tengo las tres uñas con el top coat ya secadas y todo esto. Y tengo que decir que para haber sido la primera vez no ha quedado mal del todo. E incluso me ha resultado más fácil de lo que esperaba. Sobre todo con la segunda técnica de estirarlo directamente en el tip transparente. La primera techo podéis ver bien de cerca que estas dos uñas están hechas con la segunda técnica. Con diferentes formas. No están mal del todo. Esta de aquí está hecha con la primera técnica y no está mal del todo. Pero siento que pues en la base no está tan pulido. Entonces siento que no está tan mal ni tan difícil como pensaba. Hay que cogerle el truco. Sí. Y hay que ver cuánto hay que ponerle de más. O sea hay que ver no ponerle de más ni ponerle de menos. Entonces siento que estos kits no están mal de precio. Yo sobre todo si no tienes mucha idea y quieres practicar. Porque no son muy caros entonces no te sientes tan mal si no te sale bien. Y siento que si lo haces bien se pueden ver bonitas. Entonces ahora lo que voy a hacer es quitármelas. Porque obviamente no están bien del todo. Están muy gruesas. Como podéis ver separadas de la uña. Así que lo que voy a hacer es quitármelas. Para que veáis si es realmente fácil o no poder quitárselo. Porque obviamente en casa lo otro lo vas a tener que quitar. Así que aprovecharemos también a ver eso de ahí. Empezamos por esta que es la más gruesa. Lo único que hay que hacer es como si fueran gel creo. Ostras esto es peligroso eh. Y ahora hay que limar la superficie lo máximo que puedas. Para quitar con la lima pues todo lo posible el producto. Sin dañar tu uña claro. Como veis ya lo he reducido bastante. Ahora voy a coger este de aquí que es el removedor. ¿Ves? V. Lo único que hay que hacer es. Sigues las instrucciones. Recortas por aquí. A ver si es tan fácil. Quitas esta parte. Entonces. ¿Veis que aquí hay como una especie de toallita? Metes el dedo. Y entonces doblas esto para que te quede bien encajado. Y como aquí hay pegamento. Pues se queda. Prietas. Y ya está. Súper fácil. Esto lo voy a dejar por unos 10 minutos. Y nada. Luego ya simplemente. Habrá ablandado el producto, el gel. Y con esta espátula de aquí. Que os he enseñado antes. Pues va rascando el producto. Y ya os lo enseño en un segundo. Vale. Ha salido bastante bien. La verdad. Pensaba que iba a costar más. Pero bueno no. Al final. Lo he dejado unos 12 minutos. Y ha quedado bastante bien. Queda un poquito de gel aquí. Entonces lo único que tengo que hacer es volver a coger esto. Y nada. Lo meto unos 5 minutos más. Menos 2 minutos. Y yo creo que el resto de gel transparente saldrá solo. Bueno chicos. Pues esto es todo. Tengo que decir que me ha sorprendido bastante. Como he dicho antes. Me pensaba que iba a ser más difícil de lo que ha sido. Aunque aún tengo que perfeccionar algunas cosas. Si tenéis cualquier sugerencia. Cualquier cosa que veáis que no he hecho bien. Me lo podéis dejar aquí. Y yo voy a ir revisándolo. Porque obviamente es algo que. Ya que tengo el kit. Me gustaría aprender a hacerlo bien. Porque siento que pueden quedar naturales. Bueno. Es una buena alternativa. Fijaos. Estas son. Al final las 3. Estas me las estoy acabando de quitar. Pero sí. Estas son las 3 uñas. Probé también el color nude. Y siento que queda muy bonita. Muy natural. Ya tiene el brillo y todo. Estas dos es un color rosa. Que está bien. Aunque no me apasiona este color. Pero este nude es muy bonito. Sinceramente. Y no ha quedado mal del todo la uña. Tengo que decir que para ser la primera vez. Ha sido todo un éxito. Lo ha sido. Porque esta. La última que he hecho. Me ha quedado bastante mejor que las anteriores. Así que bueno. Entiendo por qué tanta revolución con esto del poligel. Cuando le pillas el truco. Siento que puede ser bastante fácil. Y bastante rápido. Os voy a dejar aquí el link al kit que yo me compré. Y también alguno más que pueda ver que es económico. Que traiga más cosas. Menos cosas. Un poco de variedad. Por si hoy os animáis a hacerlo. Decidme también aquí cómo se ha ido. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Que os haya parecido interesante. Y es así no te olvides suscribirte en este botoncito todo aquí. Porque así formas parte de esta familia. Y no te pierdes absolutamente nada. Yo me despido hasta mañana en un nuevo vídeo. Con mis uñas a medio hacer. Que no sé si me las voy a quitar. Me las voy a dejar. O qué voy a hacer. Pero algo tengo que hacer. Adiós.